¿Qué ha despertado la actividad del volcán Villarrica? 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 El volcán Villarrica informó que están monitoreando la alerta amarilla vigente en cuatro comunas del país tras la reciente explosión del volcán Villarrica. La medida contempla atención a las comunas de Villarrica, Pucón y Curaregüe en la región de la Lucanía y Panguipulli en la región norte de los ríos. El monitoreo se da tras el último reporte especial de actividad volcánica que reportó una explosión con emisión de material particular y balístico incandescente hacia las laderas del edificio volcánico a través de las cámaras de vigilancia instaladas en las inmediaciones del macizo. Ahí está, le reiteramos la imagen, se ve que hace la explosión y luego todo este material baja por la ladera del volcán o se deposita, pues sale al aire y luego se precipita por gravedad y cae sobre la ladera del volcán. La extensión de los depósitos alcanzó aproximadamente una distancia de 500 metros radiales al cráter, además de una columna de gases y cenizas que superó los 600 metros. También se registró el sismo, se mantiene la alerta amarilla con perímetro de seguridad de 500 metros. Uy, poquito, yo no sé, habría que ampliarlo, 1000 metros, no lo sé. Pero el perímetro de seguridad es de 500 metros. Vale decir, justo el perímetro, de estos deben ser los 500 metros, está por aquí más o menos, ¿no es cierto? No sé si ve mi cursor, hasta por aquí deben ser los 500 metros, entonces las personas pueden llegar hasta esa base nada más. Igual está muy cerca creo. De igual forma se informó que mantienen el perímetro de seguridad para las regiones de la Araucanía y los ríos de 500 metros en torno al cráter activo, indicando la restricción de acceso a la zona indicada. Ya, aquí tenemos la página de Cernaje Mil, bueno, tiene soros y Twitter, tiene soros y Twitter, pero acá tenemos la imagen o la alerta volcánica del Servicio Nacional de Geología y Minas. Si me hace facilito llegar a esta información, usted puede hacerlo como cualquier ciudadano. Está en la alerta amarilla el complejo volcánico Laguna del Maule, en la alerta amarilla el volcán Villarrica, que ya sabemos, y en la alerta amarilla el complejo volcánico Puyegue Cordón del Cauye. Este es el Villarrica, veamos las últimas erupciones. Este es uno de los volcanes más activos de Sudamérica y se encuentra en el primer lugar del ranking de riegos específicos elaborado por Cernaje Mil, es el volcán más riesgoso en Chile. Explosiones o erupciones del volcán Villarrica en 1920, 1940, 1960, 1980, bueno, ahí las figuritas es donde hubo erupciones volcánicas. Después de 1900, en 1920, en 1940, entre el 40 y el 60 hubo otra en medio ahí, probablemente en 1950, en fin. Y estamos aquí ahora con esta alerta amarilla. Aquí tenemos otra imagen. Esta es el proceso del ciclo eruptivo histórico de mayor magnitud registrado para el volcán Villarrica en tiempos modernos, si usted quiere. 1948-1949, ahí se precipitó la lava. Ahí hay un estero, el estero Molco Huichafo, y ahí finalmente por ese estero baja, finalmente la lava. Acá está Pucón, acá está Villarrica, más o menos, y este es el proceso eruptivo, ahí usted ve la imagen. Hubo 50 personas fallecidas, más de 100 heridos y mil hectáreas dañadas. Fue una erupción volcánica importante, con 50 fallecidos. Tenemos otro gatito aquí. Este es el año 1971, fue la última erupción del volcán en Chile con registro de víctimas fatales. 17 fallecidos. 17 fallecidos. Los verdes son depósitos lágricos, que en el fondo es nieve que se derrite, ¿no es cierto?, y que baja. Los rojos son flujos de lava. Acá tenemos los flujos de lava. Acá tenemos a Pucón. Pucón es uno de los lugares que eventualmente podrían ser más afectados, ¿ah?, porque es el que está más cerca del volcán. 17 fallecidos. Hubo daño en el aeródromo. Hubo daño en los campos y bosques cercanas. Viviendas y puentes destruidos también. Durante el año 1971 fue esta erupción volcánica. Y tenemos el año 2015, durante la madrugada del 3 de marzo del 2015 se generó una intensa pero breve erupción. Los rojitos hubo salpicadura de lava, básicamente en el cono, ¿no es cierto? Los verdes son depósitos lágricos. Los moraditos son avalanchas mixtas, que está ahí, ¿ves? Acá tenemos a Pucón. Está visto otro punto. Y acá tenemos, bueno, este es el lago Villarrica. Villarrica está por acá, entiendo yo. Luego de más de un mes de aumento paulatino de la actividad estromboliana, a nivel del cráter se inició una erupción. Durante ella se generó una fuente de lava de 1,5 kilómetros de altura sobre el cráter, acompañada de una columna eructiva de aproximadamente 10 kilómetros. Pese a la corta duración de esta, 16 minutos, fue suficiente para generar lares, salpicaduras de lava y avalanchas mixtas, los cuales ocasionaron diversos daños materiales. Afortunadamente, ninguna víctima fatal. Esto fue la madrugada del 3 de marzo del año 2015. Esa es la información que nos proporciona Cernagio Min. Para que usted sepa, alerta amarilla en el volcán Villarrica, perímetro al cual usted no se puede acercar, no más de, a más de 500 metros del, del cono, digamos, que es más o menos el lugar donde llegó, finalmente está, este material expulsado por el volcán. Muy bien, les queríamos contar de la situación del volcán Villarrica que sigue en alerta amarilla. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Comparte este material si lo estimas necesarios, somos Sala de Prensa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y también puedes colaborar en www.saladeprensa.cl Que estén muy bien, chao, nos vemos.